¡Suscríbete al canal! Porque te voy a regalar un cambio de look a cargo de Mía Eso en realidad es lo que le dije a ella Pero mi regalo es que pases todo el día con ella ¿Qué tal? ¡Feliz cumple! Sí, Poli Resultado del proyecto Callate, Poli, excelente Verborragia matutina ignorada por completo Comprar en farmacia más tapones para los oídos ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡No puede ser! Debo haber confundido mis notas El año pasado cayó... Bueno, me quiere dejar sordo, nena Además, mi cumpleaños no es Un tema para gritar como si no tuviera un micrófono incorporado en la garganta Bueno, solo le quería contarle cuál era su regalo para que se vaya preparando No, mejor deja que se le cuente yo Quiero que la dejes sordo Vamos a pasar el día tratando de que salga tu belleza interior ¿A la noche? ¿Vas a ser un hombre? ¿Me va? Espero que el dominó de desmayos no sea tu nuevo superpoder Pero yo me quedé calladita Puedo volar con la fuerza de un avión Puedo nadar con los giros del delfín Puedo luchar con las garras del león Pero te veo, te veo Y ante tus ojos me estrelló Porque tus manos, tu pelo, tu boca me dejan sin voz Y no puedo siquiera pensar En el amor todo está permitido Pero es muy difícil saber qué va a pasar con lo que uno hace El cambio de filo tiene que ser total Ropa, peinado, manicure Porque la verdad que esas manos que tienes son un horror Y si nos queda algo de tiempo podemos hacerle una limpieza de cutis O no sé cuánta plata tenés ¿Qué plata? ¿Me vas a cobrar? No, yo no, pero la calidad del trabajo depende del presupuesto, obviamente ¿Obviamente qué? Obviamente que necesitamos plata Ay, pero yo no tengo un centavo, mía ¿Cómo que no? ¿Vos sabés lo cara que es la belleza? Bueno, amiga Igual vos sos grosa, ¿eh? O sea, yo confío en vos que vas a conseguir algo seguro ¿No? Bueno, bueno Bueno, a lo mejor puedo conseguir un canje en la feria del colegio Pero no te prometo nada Ay, soy la mejor amiga de todas las mejores amigas del mundo Y si hay mejores amigas en otro planeta, soy la mejor amiga Esperá, esperá, amiga interplanetaria Vos primero tenés que conseguir algo de presupuesto Aunque sea ninguno Bien Lo único que tengo es una moneda para la máquina de golesinas Lo único que tenía era una moneda para la máquina de golesinas Hola Hola Mañana ¿Qué? Encontramos Nos Hola ¿Qué? ¿Quieres saber a qué hora se encuentra mañana? Malas noticias, Filo Lo de mañana depende de que tu hermana consiga presupuesto Eh, vos quédate tranquilo que yo algo voy a conseguir Pero vos mañana a las nueve pásalo a buscar ¿Ok? Ok Chau, Poli Chau Chau, Filo Me encantan los desafíos Y este es enorme Un desafío No, lo lindo Qué es, Filo Esta chica es ciega Filo Recordatorios importantes para mañana Hacer chistes inteligentes Mirar a mí a los ojos Ser encantador Está bien No congelarme como un cubito de hielo cada vez que se me acerque Filo ¿Tu telescopio viejo anda bien? Bueno, Poli Eso depende de lo que entendamos por andar bien, ¿no? La calibración está impecable Las lentes y el espejo están en perfecto estado Lo limpio todos los días con una gamusa ultra extra ¿Sí o no? Sí Sí Bueno, entonces podés gastar todos tus ahorros En convertirte en el hambre de los sueños de Mía Bueno, antes de que te enojes Quiero que sepas que ya le pedí plata a Chin y a Anita Chin no entendió nada Y a Anita, bueno, me mandó a un lugar No muy lindo Se ve que no le guste el regalo que te voy a hacer Y además sigue insistiendo que es un regalo Vas a tener que esperar un mes Y yo no sé si pedirle plata a mamá El hombre de los sueños de Mía Sí, el hombre de los sueños de Mía El hombre de los sueños de Mía ¿Fue más fácil de lo que pensé? Sí, el hombre de los sueños de Mía El hombre de los sueños de Mía ¿Me dijiste algo más? Sí, que... Te decía que mamá No, no, mamá No se puede enterar de esto, de nada Silencio total ¿Por? Porque quiero sorprenderla con el nuevo look Si vos lo decís Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla sosito Que lo cumpla feliz Poli, salí Llevas más tiempo en el baño que China aprendiendo español Sí, sí, pero antes de que llegue Mía Vamos a tener que resolver un problemita No, no, ya no hay tiempo Y por favor, dejá de cantar Me puse todos los tapones en los oídos Si te sigo escuchando Dale, Poli, dale, dale ¿Te voy a cantar más? Poli 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 Es que bosteaban así un montón Y con mi superodidio he escuchado Tú, 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 tú Y la otra día arreglar Mira Es que, bueno, la canilla estaba floja En serio ¡Hot chau! ¡Hot chau! ¡Hot chau! ¡Hot chau! ¡Hot chau! ¡Hot chau! Sí, igual no te preocupes Porque mamá se llamó un plomero Sí, está bien Soy yo Es que como no había agua para bañarse Me puse mucho desodorante ¿Ah? ¿No me dice Floral? Sí, ese, ese ¡Ah! No sé Te confundiste de rosal Y te pusiste desodorante de ambiente Hola Hola, soy la especialista Pase ¿Qué lor fuerte de acá? Debe ser que está llegando la primavera La primavera que tenés abajo de los brazos ¿Ceo pan ba? ¿Ceo pan si y chien zon zi zun al de y chan? ¿Qué hice? No sé, ¿me traducís? Uh, lo perdimos Y bueno, desayuno un poco más Deja, Chin Voy yo Vos trata de despertar a mi hermanito Hola Hola, el plomero Pase ¿Por qué no le explicas lo que tiene que hacer? ¿Por qué no le explicas lo que tiene que hacer? Chin Chin ¿Qué dijo? Uh, perdimos a los dos No entiendo, nadie tiene sentido de la moda acá Por lo menos sentido común Estuvo un espanto Cuadriculados Bordados No, desastre Yo mejor dejo de mirar porque me va a agarrar un shock estético Es peor que un perrito faldero Parece que la boba esa lo hipnotizó ¿Y si de verdad lo hipnotizó? Ese Ese es el ideal No ves que no me entiende nada Se nota que ni lo conoce a filo En cambio yo Sé que esto es una farsa En tu nuevo look vas a ser irresistible para las chicas de tu edad Y también para otros grupos etarios ¿Eh? Quiero decir ¿Todos los sectores demográficos se van a ver atraídos? ¿O solo una franja generacional? No, no te sigo Las chicas, las chicas Más grandes Ah, si a ellas también les vas a gustar Eh, no sé, qué sé yo filo No salí de una lámpara, no soy una genia Bueno, bueno sí, una genia sí soy Pero milagros no hago ¿Alguien arrancó el duchador? Por el agujero que dejó Yo diría que es alguien con mucha fuerza Gracias Bueno, no es nada grave Con un par de horitas de trabajo se los dejo como nuevo ¿Un par? ¿Qué pasa, Chin? Sí, decímelo un poquitito más despacio que yo te entienda, ¿verdad? Dice que hoy es su cumpleaños y que quiere un regalo como filo Va, creo que dice eso Me faltan un par de clases para terminar el curso de chino Y no entiendo todo El hombre perfecto Sí, no creo que haya dicho eso porque hoy es el cumple de mi hermanito filo Así que Ah, claro Sí Voy a buscar unas herramientas al auto y ya vuelvo ¿Eh? Permiso Sí Pobre Pensó que querías a filo de regalo Para qué no querría, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era chiquita estaba un poco celosa del cuando él nació Y entonces pensé en regalarlo, pero nadie lo quería No, no te voy a regalar a filo No, mi mamá se ve enojar un montón y además yo lo quiero Y no, las personas no se regalan No, a filo ¿Cómo a filo? Vos, pará, pará Vos querés El mismo regalo que filo, pero con el plomero Bueno, quédate más que tranquila que yo tengo la solución ¿Romper todo? ¿Pare que se quede? Vos lees la mente, ¿no? En el amor, vale todo Arita Ay, qué lindo tu piloto Y tus anteojos también, divinos Qué envidia, a mí el negro me quedó horrible ¿Sabés qué? Le estoy haciendo un extreme makeover a filo Y me vendría genial la opinión de una chica de su edad ¿Querés venir con nosotras? Me encantaría Buenísimo Ay, mirá lo preocupado que está Es que acá no hay nada bueno para él No hay nada bueno para él ni para nadie en realidad Pero no te preocupes, yo sé el lugar ideal donde hay que comprarte ropa Confía en mí, después de todo, estás con una experta Con dos expertas El tanque no porque es poco, el tanque no porque es mucho Si, 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 si Ustedes no querés que es algo, pero Y ya un cuello que más Ver ¿Cómo no lo vimos cuenta antes? Pero lo tendríamos que romper un poco más, ¿no? Sí Permiso El baño ya está listo ¿Pero ya? Pero solamente pasaron dos horas Dos horas, ¿viste? Así que cuando uno está discutiendo, el tiempo pasa volando, ¿no? Bueno, si no me necesitan para nada más No, sí, sí, sí Sí, sí Tenemos un problema terrible, mire Mirá ¡Ey! Tenés un talento natural para esto Te voy a contratar como mi asistente Sí Bueno, te hago la cuenta para que me pagues y me voy, ¿eh? ¡Tenilla! ¡La carilla del patio! ¿Eh? La carilla del patio está perdiendo un montón Y si sigue perdiendo, se va a inundar todo Y del patio va a pasar al frente Y del frente a la calle Y de la calle al barrio Y esto no es Venecia Además, no podemos vivir en un lago, ¿viste? Y aparte, ninguno tiene góndola Y si tuviera góndola, ninguno sabe cantar ¿Y para qué vas a estar adentro de una góndola Si nadie sabe cantar? Y menos en Italia, ¿no? ¿Me entendés, no? No, pero... Si querés, reviso las carillas del patio ¡Ay! Sí, sí, gracias, gracias ¿Venecia? Sí La ciudad de los enamorados Quédate ahí, ¿eh? Mira que en tres segundos empieza algo súper Esto es perfecto para Filó Si lo que querés es ser un rapero ni un yorkino Mirá, yo confío plenamente en Mía Y creo que vos deberías hacer lo mismo Malas noticias Hay un solo probador Y la persona que está adentro Tiene mil prendas para probarse Es una señal Dale, vamos No, no, no Esperemos ¿Cuánto puede tardar? ¿La persona que está adentro estará bien? A lo mejor le gustó tanto la ropa de este local que se quiere quedar al Mir, ¿no? ¿No? ¿No lo has escuchado? Hasta en Alemania te escucharon ¿Y señor? Perfecto Estas dos cosas me las llevo puestas Y esta camisa lunares la voy a pasar a buscar la semana que viene ¿Eh? Gracias Esa camisa es para mi sobrino Porque tenemos el mismo talle ¿O quiere torturar a Félix o está mintiendo? ¿Una camisa lunares? ¡Qué buena idea! Le voy a demostrar a Mía que aprendí sus lecciones de moda Dale, anda a probarte esto Acá tenés todo lo que necesitas para ser un chico nuevo Y un arma secreta para enamorarte para siempre No te preocupes que yo nunca te dejaría comprar una camisa como la que pidió Rafael Los lunares se dejaron de usar en los noventas Anda perfecto esto, ¿eh? Ay, qué bueno Bueno, pues ya vayas a la otra Ya, 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 ya Eh, señor Venga No sé qué pasó ¿Qué pasó? Pero esto andaba perfecto recién A ver Perfecto ¿Se va? Chin, Filo cumplió 12 años, no 48 Y no puedo creer que vos también seas cómplice de toda esta farsa Pero, pero piense, piense A ver, ninguna camisa pierda ahora Pero más mañana o pasado empiezan a perder ¿Usted no hace plomería preventiva? No está todo bien en el patio Si me necesitan alguna otra vez, me llaman Perfecto Ok, ahora sí, me pagan por mis servicios y me voy Hola Mami, 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 justo el plomerio se estaba yendo Ay, no tenés plata para pagarle Qué lástima, ¿por qué no vas al banco mientras él espera acá? ¡Sí! Pero, chicas, no hace falta que vaya al banco ¿No se acuerdan que les dejé la plata en el cajón para pagarle? Estaba tratando de olvidarme Ay, mira cuántas velitas Tobolitas Tobolitas cumpleaños ¿Y Filo? En su cuarto con un regalo muy lindo que le hicieron No fue nada ¿Qué le ibas a regalar a Filo, ma? Y un beso ¿Por? Solo eso, para su cumpleaños Pero, hijita, el cumpleaños de Filo es el mes que viene El cumpleaños de Filo es el mes que viene Estaba segura que era hoy Soy loco ¿Alguien le puede decir a este rockstar que me devuelva a mi hijo? Antes le tengo que decir un par de cositas ¿Por qué no me dijiste que hoy no era tu cumpleaños? A mí también me mentiste Perdí un día de mi vida que podría haber dedicado a cosas importantísimas Ok, no tenía nada para hacer, pero igual No me gusta que me mientan Bueno, bueno El diccionario define mentir como decir algo que no es verdad Yo solo... ¿No corrigir un error? Mentiroso o no, pareces un rockero de mesa de luz ¿Qué me mientan? Ah, sí Dice que mentir está muy mal Y que pida perdón rápido porque es su cumpleaños Y por acá no tengo salida A menos que aprenda a atravesar paredes ¿Sabes que no dijiste que era tu cumpleaños? ¿No te acordás que te lo dijo en el baño? ¡Ay, feliz cumple! ¿Qué leen? ¿Quedarse a fetejar? ¿Tenés algo en el ojo, Chin? Son hermanos No hay duda Como les decía Aunque todo esté permitido Uno nunca sabe lo que va a conseguir en el amor Parece que a Chipola es el único al que mi nuevo look lo motiva ¡Uno, dos, tres! Tunisandu Quailo Tunisandu Quailo Quailo Tunisandu Quaila, Chin? Tunisandu Quailo ¡Gracias! Para tener en cuenta O Chin tiene un tique en el ojo O no es su cumpleaños ¡Ah! Claro Para tener más en cuenta No debo mentir Y si lo hago, que sea en chino Dibujando el cielo En mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo Empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente Atravesándome Un ángel que de repente Me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento Llegaste a mi vida Se encendió mi corazón Y mi mundo cambió Hoy me cien día perfecto Te quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar Hoy es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Seas mi bella durmiente Te voy a despertar 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 Te voy a despertar